Bienvenidos a El Regreso a Clases Más Fuerte. ¿Qué se necesita para El Regreso a Clases? Un préstamo desde 2.500 pesos sin cobros ocultos. ¿Qué ventajas se buscan en un préstamo? Poder solicitarlo desde casa fácil y sin aval. ¿Por qué un préstamo Provident? Para estrenar útiles uniformes. Está claro, El Regreso a Clases Más Fuerte está en Provident. Con Provident la respuesta es sí.